Como anteriormente dijimos, el análisis de correlación nos va a servir a nosotros para determinar distribuciones bidimensionales en el comportamiento de dos variables. Aquí en el segundo párrafo nos da algunos ejemplos. ¿Cuál es el comportamiento de la variable entre la producción y el consumo? Otro ejemplo puede ser entre las ventas y las compras. Cuando hablamos de correlación lineal, dice que se identifica con la letra R y es la medida numérica de la intensidad de la relación lineal entre dos variables. ¿Cuánto se relacionan estas dos variables? Sí, los ejemplos anteriores, ingresos y gastos, gastos en publicidad y valor de las ventas, o sea, ¿cuánta es la intensidad de la relación lineal entre estas dos variables? La fórmula la tenemos acá. R es igual a la sumatoria de la multiplicación. R es igual a la sumatoria de la columna de multiplicar x por y dividido raíz cuadrada de la sumatoria de la columna x al cuadrado por la sumatoria de la columna de y al cuadrado. Tenemos un ejemplo bastante claro aquí. Vamos a hacer una comparación o vamos a calcular la correlación entre las horas de estudio, que los tenemos aquí en x, y los resultados obtenidos en un examen, aquí en y. Estas son las dos variables. Las horas que estudiaron los alumnos, que los tenemos en x, y los resultados obtenidos, que los tenemos en y. Vamos a ver entonces cuál es la correlación. Tenemos la tablita que vamos a aplicar. Aquí tenemos los datos de x, los datos de y. Vamos a sacar el promedio. El promedio es sumar todos estos datos, que nos da 33 dividido 10, porque son 10 datos los que tenemos acá. De igual forma, sumamos los datos de y, nos da 800 dividido 10, nos da 80. Luego empezamos a hallar la columna de x, y como hallamos la columna de x, aquí está la forma. Cada valor de x menos el promedio. Vean, acá lo dice, 2 menos 3.3, me da negativos de 1.3. 5 menos 3.3, 1.7. 4 menos 3.3, 0.7, y así sucesivamente. Para hallar el valor de y, hacemos lo mismo. Cada valor de y, menos el promedio de y. 80 menos 80, me da 0. 75 menos 80, negativo 5. 85 menos 80, positivo 5, y así sucesivamente. Aquí tenemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vean, xy, multiplicar x por y, negativo 1.3 por 0, me da 0. 1.7 por negativo 5, negativo 8.5, 0.7 por 5, 3.5, y así sucesivamente. Al final, esta columna me da 55. x al cuadrado, voy a tomar negativo 1.3 al cuadrado, me da positivo 1.69, 1.7 al cuadrado, 2.89, 0.7 al cuadrado, 0.49, y así sucesivamente. Estoy elevando x al cuadrado, pero no es esta x, es este, esta x que elaboramos nosotros. Lo mismo vamos a hacer con y al cuadrado. Los datos que vamos a elevar al cuadrado son los de esta columna. Esta no, es esta que acabamos de realizar, y al cuadrado. 0 al cuadrado, me da 0, negativo 5 al cuadrado, me da positivo 25, y así sucesivamente, y me da 400, la sumatoria de esta columna. Al aplicar la fórmula, vean, la fórmula dijimos que es sumatoria de la columna multiplicación de x por y, o sea, esta, vean. Aquí multiplicamos x por y, y me da 55, pues bien, aquí está la fórmula y le ponemos 55, que es su resultado. Dijimos que era raíz cuadrada de la sumatoria de x al cuadrado, x al cuadrado nos da 20.01, entonces lo tenemos acá, 20.01. Multiplicado por la sumatoria de y al cuadrado, y al cuadrado nos da 400, entonces de esta cuenta tenemos 400 aquí. 20.1 por 400 me da 8040, la raíz cuadrada de 8040 me da 89.67, 55 dividido de 89.67 me da 0.61. Para interpretar los resultados necesitamos esta tablita, entonces, como explicamos en clase, en este caso nos da 0.61, buscamos ese 0, ese dato acá, y lo encontramos aquí en el numeral 8, vean, 60 y 80. Entonces ese 0.61 está entre 60 y 80. ¿Cuál es la interpretación entonces? Que la correlación es regular entre las dos variables de las horas de estudio y los resultados obtenidos. Ya dijimos que si la variable es entre, si este resultado nos hubiera dado entre 0 y 30, no hay correlación. Si aquí nos hubiera dado entre 0.30 y 0.60, la correlación es mínima, como en este caso nos dio 0.61, está entre 0.60 y 0.80, se dice que la correlación es regular. Si aquí nos hubiera dado un resultado entre 0.80 y 0.90, se dice que la correlación es aceptable. Si aquí nos hubiera dado un resultado entre 0.90 y 1, la correlación es excelente. Si nos hubiera dado negativo 1, la correlación negativa es perfecta. Si nos hubiera dado 1, se dice que la correlación positiva es perfecta. Si nos hubiera dado 0, no existe relación lineal entre las dos variables. No existiría. Entonces necesitamos de esta tabla para poder hacer la interpretación. Y por último, la parte gráfica. Para la parte gráfica, seleccionamos estas dos columnas, X y Y. Nos vamos a insertar. Y aquí en insertar, nos vamos a la gráfica. Le damos aquí en esta gráfica de dispersión. Seleccionamos la primera y automáticamente nos enseña ahí ya la gráfica. Aquí ya solamente es que nosotros le pongamos los colores para que nosotros elijamos. Esta correlación es positiva. Ya nos muestra los datos que obtuvimos. Este es el eje Y y este es el eje X por si la queremos hacer de forma manual.